¡Hola amigos! Bienvenidos a un videito de Rainbow Six Siege. Os traigo hoy un truco que he visto en un canal de un guiri y es para ver todas las skins que te pueden tocar en los alfapacks. Esto lo estoy haciendo en pc como ya sabéis y como estáis viendo. Os voy a enseñar cómo se hace. Primero tenéis que ir aquí, darle a escape para salir y darle clic rápido a lo largo del porcentaje. A esto del porcentaje, es decir, así. Le damos ahí, salimos y rápido clic. Así varias veces hasta que os salga. Ya está, ¿veis? Bastante sencillo, ¿no? Y aquí os carga toda la colección de alfapacks que podéis conseguir, ¿vale? Tengo 300 de 2.400, ¿vale? Hay muchísimas skins para ver. Y si queréis le podemos echar un ojo. Estaría guapo que se pudiera ver. Se bogea, ¿no? Es un bugazo que flipad. Es un bug, de hecho hasta se pilla incluso. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Le dais ahí, le dais al escape y rápido clic. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez, vale. Vale, tarda un poco en cargar porque son muchos y aparte está... Es un bug, amigos, es un bugazo. Bueno, aquí salen todas las skins que hay. Francia, camuflajes negros, carmesí... Me voy a poner el aire acondicionado para ver esto, pute. Ya me están entrando los calores. Camuflajes normales para todas las armas. Me gustaría ver los legendarios, ¿sabes? Mira, ahí están. Atuendos para el cuerpo. Estos son los legendarios, ojito, ¿eh? Moicano, furcia. Fursia. Aquí podemos ver... Pues todos los atuendos, amigos. Esto está muy... Muy guapo. Está muy chulo. Vamos a ver, tarda un poquito en cargar. No lo voy a poner así en pantalla completa. Si veo alguno que está muy chulo, pues sí. Ahí está, a fitrón, Bélgico. Roblesa de pasión. Lo puedo ver así, mira. Lo puedo ver así. Le doy con las flechas. Y están muy chulos estos atuendos. Legendarios. La mira con rosas, como no. Típico... Típica de Spanish. Conjunto reluciente. Contratista. Este es el... Este sería lo suyo para... El casco que tengo también es legendario. Es de este atuendo. Me imagino, ¿no? Sería lo suyo tener completo. Está bastante mamadísimo aquí el Blackbird. Está bastante tocho. Aquí el amiguito. Vamos a ver. La Nomad. Bueno, no es tan mal. Este paseo atuendo legendario es un poco mierda, ¿no? Todo negro. Los camuflajes negros, tíos, que ya aburren. Traje de atleta incansable. Normalito. Buah, este es súper cantoso para el Anok. El antílope. Como un fraje negro, sin más. Toilete blue. Baño azul, ¿no? Fuerza fiable. Este lo vi hace mucho tiempo. Este me gusta. Este es de los mejores que hay. Lo doy a prender de completa. Este es de los mejores legendarios que hay para mí. Me gusta un montón. Para él va. Está bastante chulo. Un rollo punk. Está muy chulo. Vamos a ver. Camuflaje rosita. Camuflaje de colores para la llana. O sea, para la libana. Bueno. Ni tan mal. Vaquero de servicio. Este está chulo. La Zofía nunca le hacen camuflajes buenos. Ni en legendario ni nada. Y a la L en contra de lo contrario. Este también está guapísimo. Está chulo. Buf. Buf. Qué cantoso. Ruta de colisión. Como si fuera un muñeco esto de... Que usan para... Para chocarlos con los coches, ¿sabes? Para hacer pruebas. Mira, este es de la clase mola. De escocés. El pantalón escocés. Estos personajes les hacen skins. Esta... Lo típico. Color dorado y tal. Pero... Este de guardia no está mal. Cartón protector. Este me vendría bien porque tengo yo el casco. De cartón. Las... Bueno, no hay muchos. Vamos a pasarlo por abajo. No vamos a ver todos. Ah, ya está. Si eran todos. Pues no hay muchos legendarios, amigos. Estos son todos los que te pueden tocar. Pues bueno, la mierda. No hay muchos. No hay muchos legendarios. Y me parece a mí que han quitado alguno, ¿no? Bueno, estos ya son atondos que podéis ver de cada personaje. Que estos son comunes. Estos son fáciles de conseguir. Me parece que han quitado... Han quitado el atondo este que banearon una vez. Que es parecido al del... Al del... Es parecido a este. Había un camuflaje que lo banearon. Que lo quitaron de la Pro League y todo. Lo que no sé si saldrá aquí para conseguirlo. Que fue el camuflaje de esta temporada de cuando las islas son del Goyo. Del Goyo y de la Maru. Me parece Blanquita para siempre. Era parecido a este. No. Bueno, vamos a ver si encontramos los de las armas. Me interesa más que estos del cuerpo que podemos verlo cuando queramos. Hay bastantes camuflajes, ¿eh? Ahí está. Ojo, ojo. Las cabezas, ¿eh? Vamos a ver las cabezas. Ciencia oscura. Y hasta lo vamos a perder más grande. Ciencia oscura. Ni tan mal, yo que sé. Sentinele. Esto de la clase me mola un huevo, ¿eh? Para llevar así tal cual... Tal cual está bastante chulo. Bueno, la helada también, guapísimo. Hostia, este. Este de la Ivana me mola. Y la cabeyra. Este también me mola, de la cabeyra, que se le ve la cara. También se lo pondría, ¿eh? Sin duda. Este de la Twitch también lo he yao a mucha gente. Este lo he tocado muchas veces a la gente. Este de fregona también mola. De la Noc. Camuflaje de playero. Casco de centurión. Qué cantoso, tú. Qué canteo, pero qué guapo. Va, quiero con estilo. Este también mola. Uf, este es de los peores. De la mira. Se le ve la cara y tal y... Bueno, mola, pero... Joder, macho. De flamenca la han metido aquí. Mira, este está chulo. Para Greenlock. Yo le habría quitado hasta las gafas. Uf, qué feo, tú. Qué feo es el cabrón del Blackbird, tío. Parece... Está hinchado, ¿eh? El hombre. Está hinchado. Garumi. Ciclopes. A ver, tachanka. Cristal antibalas. Pero el cuerpo no tenía el legendario, creo, ¿eh? Cuál es uno de batalla. Muñeco de pruebas. Esto yo no me lo pondría ni loco. No que me toque. Mira, bolsa de papel. Para Noc. Ooooo. Este mola. Hostia. Hostia. Hijos de puta, para Noc. Fregona, bolsa de papel. Pero mola, mola. Radio hacia el cielo. Celebridad casual. Con mascarilla de Gepalcovit. Moicano Fusia. Este es el que tengo yo. Casco cerebral. Mozi. Leader de asalto. Para Mira. Este no era de... De alguna cinemática. Lo he visto así con este casco, no me parece. Vale, estos ya no son... Legendarios. Este no es legendario, pero mola. El Sukermoth. Está chulo. Hay unos cuantos por ahí que están chulos. Vale, vamos a ver las armas legendarias. Ahí están. Se ven claro. De legendarios tengo unas cuantas. Luz futurista. Función a las... A destelladas. Sin más. Esta la tengo yo. Que bueno, sin más. Aullidos a la luna. Bueno, está guay. Level. Este es una mierda. Mancha de café. Este también es bastante... Sosito. Le tengo yo. Fuerza territorial. Venado salvaje. Si fuera ahí con musgo. Motor pastel. Este está bonito. Este es el primero que me tocó. Este es de mis preferidos. Está guapísimo, en verdad. El choque barroco. Este es el... El primer legendario que me tocó de arma. Y el primer legendario que me tocó de todo fue el casco de Fuce. Un casco para Fuce. Tiquero ya no toca. Por lo menos no se le ve. No lo hemos visto ahí arriba. Material ciclado. Parece que hay algunos legendarios que los quitan, los van poniendo. ¿Sabes? Y ahora no lo puedo conseguir más, parece. Gladius. Este mola. Spina y Zarza. Este también está muy chulo. Como el de la Libby de antes. De ese no me ha molado. No me ha molado mucho. Mira, este está chulo. Para escopeta de Kai's y de Goyo. Vola. Y esta escopeta se parece un montón a la M16, pero chiquitita. Para la AS. Sin más. Cleaning service. Para la NOC. Para llevarlo con el atorno del mocho. Goyo. Sin más. Este le tengo y está bastante chulo. Para la Sofía. Este también está bien. También le tengo. Para el Lesion. Esta mola. Esta a mucha gente le gusta, pero a mí no. Los camuflajes negros, tío. Precursor. Vale, para esta arma hay una que es mejor. Y la tengo yo. Y me parece que no va a salir aquí, eh. No sé por qué. Esta está sola. Esta la tengo y es una mierda. Cáscara de aleación. Buah. Plátano musa. Buah. Madera de abedul. Buah. Mokume. Gane. Va a mierda el camuflaje. Mira, este mola. Glodius. Ave de presa. Otra mierda, tío. Muchos camuflajes malos. Damasco. Este mola, pero por el hecho de ser... Como si fuera madera de esta de Damasco, ¿no? Que, bueno. Mola. De canceria absoluta. Yo no sé quién inventa los nombres. Este está guay. Este le tengo yo y... Está guay así. Parece que está bien como se ve. Pero luego en verdad no es para tanto el camuflaje. Verde grisáceo. Verde grisáceo, ¿dónde? Al cañón. Vale, vale. Sargento, sangriento y oxidado. Reparación dorada. Este mola. Este. Este es de los mejores. Este sí que está guapo. Pero le han puesto un arma que no usa nadie. Pero está muy chulo. Este sí me gusta. Este sí me gustaría tenerlo. Usaría. Usaría esa arma si me tocara. De hecho, esta arma la tengo en aire comprimido. La AR. Miau, miau. Este también me gusta bastante. Del gato. Este le tengo. Para K-74. Esta me mola. Uf. Esta también me la... Esta estaría guapísimo. Para la Ivana. Ojalá me tocara esta. Este también está muy chulo. La quemadura metalúrgica. Mola. Este es el que decía yo. Este es para Kali. Es la polla. Le tengo. Este es la leche. Es bonito, ¿eh? Tifón metálico. A mí todos los que se dan para las armas de Ivana me gustan. Tira cómica. Hay un montonazo, ¿eh? Modelo de prueba. Silla de montar. Piel tallada. Hay un montonazo. Me puedo tirar así esta mañana. A ver, a ver. Mechero rival. Es una foto de Ela, ¿no? A ver, a ver. Vamos a ver este en pantalla completa. A ver si se puede. Es una foto de Ela. Qué pollas, tío. Esa es la Ela. Que la han pintado el este, ¿no? Como si se le hubiera pintado la Ela. Mola. A ver si se nos ha pillado. Vale. Vamos a pasar un poquito más rápido. Este mola. Así como envejecido. Vamos a pasar un poco más rápido. Este mola, ¿eh? Aleta de algas. Estos así que son en plan sucio. Me gustan, ¿eh? Sigilo de marfil. Este es el que llevo con la caveira. Y a lo mejor no es muy bonito, pero a mí me gusta. Y me acostumbro a llevarlo en la pistola y me encanta, tío. Ignición cobre. Bueno, no está mal. Hostia, este está bastante guapo, ¿eh? Esto que es para la... Para la clase. Habría quedado bien para la Ela, ¿eh? Para la pistola de la Ela. Es un poco así rollo punk. Está guapo. Si era frío, está chulo. Está chulo, pero tiene un camuflaje mejor. Ya, sin más. Vale, y estos ya son normales. Pues bueno, hay bastantes camuflajes, amigos. Pues no sé si habrá alguno más legendario. Ya no creo que haya más categorías. Están los emblemas, ¿no? Vamos a ver. ¿Ahí hay legendarios? Bueno, estos ya son... Amuletos. Los paso rápido todos para que los veáis. Pero bueno, amuletos. Punk. Un perro SIVA de esos. ¿Este es legendario? Este lo tengo yo. ¿Esta mierda es legendaria? Joder. Plátano de medidor. ¿Cuánto mide el plátano? Cuatro centímetros. Cinco, ¿no? Siete. No sé qué. Van. Martillo protector. Van. Este deberían darlo cada vez cuando te banees... Cuando consigas banear a alguien, que baneen a alguien. Por reportar o te dirán esto. Para que la gente tuviera cuidado. Con usar los chetos. Cuando vean eso. El tamaño importa. Va, estos ya son normales. Y ya no hay más. Pues nada, amigos. Ahí lo tenéis. Os lo repito, el truco. Bastante sencillo. Lo metéis aquí. Y le dais escape rápido mientras hacéis clic. Y ya está. Ya ahí lo tenéis. Pues nada, espero que os haya gustado el truquito. Y pues nada, un licazo se agradece. Y si no estáis suscritos, pues suscribirse. Para más videitos así. De curiosidades, truquitos y demás cosas, amigos. Que traemos aquí al canal. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Adiós.